Música Queridos hermanos, hemos iniciado este tiempo de Adviento, de preparación para la venida del Señor. Un tiempo que es oportuno para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Bueno, la Iglesia no los propone, pero Dios nos da la oportunidad para poder preparar nuestras mentes y nuestros corazones para la venida del Señor. Y prepáranos para estas dos venidas, una del nacimiento del Señor, que puede ser que nuestras preocupaciones y nuestras distracciones en este mundo, puede ser que nos hemos alejado del Señor, pero este tiempo es para que podamos volver a acercarnos a Él, volver a nacer en nuestras vidas, pero también y sobre todo para la venida definitiva y para siempre del Señor. Este tiempo es este tiempo de reconciliación, de perdón, este tiempo es de acercarnos más al Señor para vivir su misericordia y su amor. También vivir intensamente en nuestras familias, en nuestras comunidades, en la solidaridad, ser solidarios con nosotros mismos sobre todo, y después también compartir con los demás. Este tiempo es de esperanza, donde el Señor quiere devolvernos la esperanza, la alegría, para que nosotros podamos vivir con una verdadera familia. Que este tiempo nuestro corazón se ablande en la comprensión, cultivar la comprensión, la paciencia y sobre todo el amor, para que verdaderamente este día de la Navidad, con la sinceridad y en la experiencia vivida de felicidad, podamos decir, Feliz Navidad. Creo que este tiempo nos va a ayudar muchísimo para acercarnos al Señor, sensibilizarnos, humanizarnos, porque el Señor en este tiempo nos está hablando con la expresión de hijo de hombre. Creo que Dios hecho hombre, Dios se hace humano y se humaniza con nuestra miseria. Y también nos pide que nosotros nos humanicemos en este tiempo con nuestros hermanos y poder practicar su amor y su misericordia con nuestras actitudes, nuestra forma de ser, para que podamos vivir esta Navidad a la venida del Señor.